Pequeño recap, lo hice al principio, pero voy a hacer uno aún más sumarizado para seguir. Tienes un trabajo en la ciudad, te graduaste, este es el lugar donde habías crecido, pero regresaste para cubrir el trabajo de tu papá por dos semanas en lo que estás como de vacaciones, ¿verdad? Lo que es el gameplay es dejas cartas y paquetes a los vecinos y vas conociéndolos. Es un juego de decisiones, tipo como un Life is Strange, más o menos indie game bonito. No me acuerdo... ¡Ah! Estamos empezando apenas el día. Ok, quiero ver súper rápido. De hecho, en el último episodio se supone que llegó un señor y nos empezó a decir, oye, ¿sabes si este está haciendo cosas ilegales? Y nosotros, no, claro que no, todo bien. A ver, quiero hablar con Frank. Entonces ya están como que atrapándolo, creo. ¿Esto qué parece? Vamos a... ¡Ah! Somos bien chismosos. En este juego no le pasamos de que... ¡Parece que tiene muchas deudas! Tocar el timbre. ¡Hola! ¿Cuántos pedidos tenemos hoy? Creo que también tenemos... Algunos side quests que hacer... ¡Oh! Ok, tenemos que ir al campamento con los que estaban haciendo cosas ilícitas. No me acuerdo por qué teníamos que ir con él. Voy a checar el journal. Recoger el maletín de baches. ¡Ah! Es cierto. Fuimos con el señor de la tienda de pescados o pesquería o señor. Y le dimos la película de Jaws para que la vea. Tenemos que ir a recoger eso. Revisar los contratos de Steve. Vamos a ir a ayudarle otra vez al carpintero con lo de los contratos, creo. ¡Ah, no! ¡Los contratos del trabajo! Porque aún seguimos trabajando. Lo único malo es que siempre están diferentes áreas y nunca sé... Oye, y siempre está cerrada esta tienda. Siempre que llego está cerrada, literal. Creo que está en la parte de atrás. Ah, mira. Aquí está el señor este. ¿Te gustó la película? ¿Hola? Me alegró que le gustara. No es lo mío, la verdad. Ya vi en el cine en su día. Muy emocionante. Yo no lo he visto porque me da miedo. Ahora Angie, no Ashley. Gracias. Ok, Angie es la chava que trabaja en lo de las películas. Que fuimos a una cita con... Pero ahora está muy grosera. Estuvo bien raro porque fuimos a la cita. Bueno, vino a nuestra casa y vimos películas. Y luego fuimos el próximo día a... Porque nos dijo... Ey, puedes llevar de que este BCR portátil o VHS o como se llame. Portátil para diferente gente del pueblo. Para que venga a ver películas. Y rente películas y es que sí. Y fuimos y nos empezó a hablar muy grosero y como que muy distante. Entonces no sé qué está pasando. También la cita que tuvimos con el señor... ¿Cómo se llamaba otra vez? El carpintero. Tampoco nos fue muy bien que digamos. Se tuvo que ir temprano. Pero se disculpó. Nos dijo de que... Ey, perdón por irme temprano. Vamos a ir aquí hasta el final. Porque como quiera tenemos que dejar el carro al final en la tienda de correo. Oficina de correo. Vamos por el campamento. Motel. Y luego hacemos tepe a bosque para estos dos. ¡Holi! Que tenemos que ser más amigos. Hoy vas por tu cuenta. Si es disfrutando la vida fuera de lo normal. Suena raro. Parece que me estoy burlando de que viva diferente. O sea, what? Hoy vas por tu cuenta. ¿Holo? Tomo mucho de la cosa que os hace reír. Supongo que un bajonazo lo tiene cualquiera. No. Si me preocuparía. Puede que tenga una presunción. ¿Qué es presunción? No tengo ni idea de cómo ocurrió. Le voy a picar. Creo que se me pica punch. Oh, ¿crees que alguien le puso el pescado muerto para que se vayan de aquí o algo? Porque le están diciendo. Creo que no quieren que nos quedemos aquí. Pensé que había un comando para comandos. Sí, sí hay uno, ¿no? Comands. Ah, es que está en inglés. Lo tengo que poner en español también. ¿Cuál es de los gubermientes de comp... ¿Te encontraste en... ¿Me encontraste en Instagram? ¿What? Creo que es comands. ¿En serio? ¿A dónde vais? Oh, ¿ya habéis estado cansado de largo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿A dónde vas? ¡Canadá! ¿Canadá para siempre? Eh, ¿y qué pasa con la caravana? Caravana. Se están escapando. Sí, vamos a su despedida. Ok, estamos haciendo amiguis. Pero estoy bien triste. Como que ella no puede decir por qué. ¿Crees que pueda piquear? ¡No hay nadie adentro! Parece que se están escapando de algo. O alguien. ¿Quién sabe por qué? Pero se tienen que ir a Canadá. Ala, qué miedo. Vamos a ver qué pidieron. Hablar con el dependiente del motel. Ok, hola. Hola, señor. Es el correo. Quería entregarle el paquete sin más. Para no molestarle. Oh, I thought I'd not bother you and just deliver the parcel. I'd appreciate it if the parcel are not just dumped on the counter. ¡Señor! Vale, lo tendré en cuenta la próxima. Ahora, ¿sería que tú haces como un ser humano? ¡Oh, chat! ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Qué le decimos? No sea grosero, señor. No me hable así. Yo conozco ese juego y ese sí le puedes poner pausa. No es League of Legends, que es en línea, que no puedes poner pausa. ¿La segunda? ¿La segunda pelea? Ok, chat quiere pelea. ¿Huh? ¡Peleer! ¡Queremos jugar más! Vale, seguiré con amigos. Oh, interesante. Yo también trabajo con ordenadores. Seguro que no estás jugando con el ordenador. Ok, vamos a decirle. Yo también trabajo en eso. Para que no me pueda estar diciendo BS. I know what you're doing, sir. Sé que estás haciendo. Hola, Víctor. Humor. Oh, interesante. Yo también trabajo en computadores. Deliverar computadores no significa que trabajes en computadores. Ah, jugar con el ordenador no... ¿Cuál decimos? ¿Cuál decimos? Uy, es spicy. Ok. Yo creo que le podemos cerrar la boca con el primero porque digo, no, este es un trabajo personal, temporal. De hecho, yo trabajo en una compañía de sistemas de operativos. Porque es verdad, ¿verdad? Podemos decirle eso. O decir, jugar con el ordenador no cuenta cómo trabajar con ellos. Yo creo que el primero, para no estar petty. No ser tan groseros, ¿verdad? Nomás le estamos diciendo, hey, actually, sir, esto es mal. Pero chat quiere pelea. Ok, díganme. Pongan uno o dos. Uno el primero, dos el segundo. Si veo que más dicen uno, uno. Y si veo que más dicen dos, dos. ¿Dos votaron por dos? Vamos peor que por uno. Ok, dos a uno. Tres, no hay tres, Víctor, perdón. Ericuato dice que dos. Ok, tres votos por dos. Cuatro votos por... Ok, ok, chat, quiere estar spicy. Sí. ¡Suscríbete, señor! ¡Ah, pobre señor! Mira, cada quien tiene sus problemas. Y nuestro trabajo como señora de paquetería es ver esos problemas y ser chismos. ¡Chocale su carro! Entregar correo. Uno más y luego ya acabamos. Y hoy... Ah, no, es que hoy tenemos lo de ayudarle a Steve después de trabajar. Más trabajar. Uh, ¿qué es eso? Ese es un documento. Ok. Ok. ¡Eh, cándigos! Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Gracias por reconocer el stream. Hola, ¿puedes saludar? Hola, Harry. ¡Oh, me salte el alto! ¡No! Contrátenme de cartera. No prometo entregarle los paquetes cerrados. Probablemente voy a usnear y ver qué hay. Pero no te lo voy a quitar, nada más quiero verte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Llegué el paquet en el truck! ¡Oh, ups! En 2003, recuerden inscribirse al SAT. ¿Qué es eso? La ropa no. ¡Ah! ¿Tengo que hacer eso yo también? Digo que me encanta este juego. La tensión a detalle que todos los días esta chava usa ropa diferente. ¡Me encanta! Porque es realista. Se está disculpando y aún nos dice Babe. Yo sí te disculpo. ¿Una disculpa por qué? ¡No digas eso! ¿Cómo que no te merezco? ¿Me haces eso? Sí, claro, quiero decir, estaba ayudándote. ¡Hala! No, tampoco. No pasa nada. Nadie puede ser tan amable todo el tiempo. Disculpa, aceptada. A otra cosa. ¿Mariposa? ¡No! ¿Por qué es eso? ¿Quién está encargado de las traducciones de este juego? Ok, vamos a perder el segundo, ¿no? ¿Ustedes usan ropa diferente todos los días? Digo, también lavo mi ropa, pero... De hecho, sí repito mucho mis pants. Eso sí. Pero... Más o menos. ¿Ah, no es cierto? ¿Qué? Ah, es horrible. ¿Qué hará si la tienda quiebra? Seguro que va bien. Anímate. Ouch, imagino que eso puede causarte bastante estrés. Sí, el último. ¿Ahora? ¿Qué hará si la tienda quiebra? ¿Cupones? Es que le habla bien bonito, Chad Me gusta más como ese ya con Meredith Que el carpintero Ok, 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 ok ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Plancita, wow, qué buena ventaja, gracias Pero no prefiero llegar a otra persona Plancita ¿Vamos? ¡Oh, Dios mío! Ok ¿Qué? ¿Besos, besos, besos? Oh, tú postas a personas en tus labios Pero hey, si quieres llamarlo eso, claro ¿Entonces será, Missy, tú estás en o estás fuera? Ok Ay, perdón, me emociona demasiado Claro que sí Oh, qué linda ¡Bien! Oigan, estamos... No las bañamos Estamos saliendo con todos los del pueblo Hola, señor Vamos a dejar plantados a Steve En el trabajo No importa ¿Quién te quiere, Steve? Nadie Eres bien grosero Nos haces hacer tu trabajo Y nos pones trabajo en nuestras vacaciones ¿Qué significa eso? Mientras tú estás de fiesta ¿Qué? Muy chunki, muy chunki Uy, espérame, me voy a atropellar el señor Quiero ver si me están dando achievement Residencia de los wise Lunes noche Ok Suena el teléfono ¿No vamos a ir a la película? ¿Hola? Hola, Meredith ¿Cómo fue tu día en el oficio? Ah, me voy a decir La bolsa Oh, hola, padre Empezó en la oficina Me estuvieron interrogando Le digo Yo creo que hay que decirle Ay, pero... Espérame, me da miedo No, sí, hay que decirle, ¿no? Es nuestro papá Yo creo que es amigo de Frank aparte Él debería saber Sí, hay que decirle Empezó a preguntarme acerca del código de conducta Eran preguntas aburridas sobre la propiedad de la campaña Es el primero Tiene que saber nuestro papá Porque como quiera Si nosotros no hubiéramos estado ahí Se le hubieran hecho las preguntas a su papá Entonces tiene que saber Dije No dijimos nada Adiós, papi Y lo ha conseguido Ha sido un río raro Pero ha tenido un día laboral cualquiera Ah ¿Matt? ¿Quién? Matt Ah, dijo hotel Pero no habla del motel El señor ese que me choca Es el señor que me choca Menudo impresentable Tiene una personalidad única Menudo impresentable Sí Ah, mi mamá trabaja ahí No mucho después de trabajar Me pongo de la tele y los libros Está bien, me conoce mucho Oh, sí, hay que contarle nuestras citas Es genial Yo conocí a algunas personas interesantes Es bueno escuchar Personas interesantes ¿Tienes decir Interesantes? ¿O solo interesantes? Ok, perdón, es que me emociono O sea, imagínate yo Cómo me pongo Cuando quiero salir Así Me emociono, ok Y también por mis amigas Me emociono mucho Creo que interesante 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 Ya, Lera, tranquilízate ¿Cómo está por ahí? Echéis de menos a Providence Oak Creo que va a preguntar Cómo van ahí Me da risa Porque toda la gente Que es de la ciudad Quiere ir al campo Y la gente del campo Quiere ir a la ciudad Adiós Eh, nos recogió Y se cambió ¿Cuál vamos a ver? Ella es la experta Le tenemos que decir que ella A ver, vamos a preguntarle A la experta Gracias por ahí Sí O sea, como quiera Vamos a elegir nosotros Eh Blue Velvet Suna bonito O el ratón detective Basil, el ratón detective A super detective O terciopelo azul Que es Blue Velvet Blue Velvet suena más cute O golpe en la pequeña china Sí, Blue Velvet Interesante Es romántico Uh, tal vez sí Es romántico Ah Verdad Ah, ya regresamos Acabamos de traspasar Un carro Es que estamos en Acabamos de chocar Con alguien No te puedes tomar Nada en serio ¿Verdad? Ojalá me hubiese gustado Algo tanto como a ti A las películas Sí I wish I loved anything Half as much As you love movies Next time We'll do something In your area Of expertise ¿Programar ordenadores? Eh Pasear en el furo De reparto Ah, eso es lo mejor Driving around In a mail truck Sure Park it anywhere Around the lake And then just Enjoy the sunset Me gusta eso De próxima vez La próxima vez Es un poco presuntoso También te digo Ah, sí Me gusta eso De próxima vez I like the sound Of next time By the way Oops What a slip of the tongue So Here we are Now what Ah Esperame Esperame Vamos a mi casa Por una taza de té O Taza de té Y qué más Bueno Podríamos tener un té de té En mi casa Me gustaría Eso ¿Estamos listos? Creo que Sabemos Lo que Que ese Frank Booth Caracter Pensaría De ahora ¿No? Oh my god Oh my god Ya tiene una novia Ya no te puedes ir De aquí Qué bonito Qué bonito Es otro chavo Oh wow Ok 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 Perdón Pero tenemos que ser fieles Hoy es noche Hoy es noche de Qué bonitas Qué lindas Ahora otra razón Para que te vas a quedar Aquí a vivir Ok señor Quiero hablar contigo Ah no podemos hablar contigo La verdad Good for her Oye ¿Por qué no me deja subirme? Se buggeó What? Ok ¿Qué tengo que hacer? A ver Voy a hablar con él otra vez No sé Tengo que hablar con él No me deja opción De subirme Ya buggeé el juego ¿Por qué me picas? Ok Oye ni siquiera me salía la burbuja De hablar con él Te corrieron por andar Rigando clientes Ok Hola Tenemos un chorro de paquetes En el pueblo Ok Lo único malo Luego veamos a la novia ¡Ay! ¿Podemos ir a visitarla? Es cierto Aquí irá a visitarla Ahora le vamos a tener que decir No al carpintero Me gustaría saber La opción Espérame Heron Circle ¡Oh my god! Este señor es un asesino Me gustaría ver también Si puedes elegir Al carpintero No sé si es otra opción Digo No lo voy a hacer En este run Si es que lo vuelvo A pasar la campaña Para ver La otra opción Pero No iría la opción De salir con los dos Al mismo tiempo Eso sería terrible All right I'll leave it on the doorstep Y fue por el carpintero Es que la verdad No hubo química Espero que sea un libro La sierra eléctrica Ah, sí Puede ser un libro Hola ¿En serio? ¿Tenéis algo romántico? ¿Tenéis algo romántico? ¡Sinco! O Espera ¿Tienes decir películas? ¿No? ¿Qué está en tu mente? Me caes bien Pero Creo que deberíamos De ser solo amigas ¡Oh no! Creo que me estás empezando A gustar mucho No estoy segura De qué hacer con nosotras Ok Los El primero y el último Están terribles Yo creo que el segundo ¿No? Estás en medio de decisiones Difíciles para ir a sugar Al baño Puedes esperar Es cierto La segunda La segunda Ok No puedo hacer Queremos respirar amor Oh Un momento raro De contemplación silenciosa Pareces un poco Haciéndole inventar La tienda O de tu vida Están raras las preguntas Ayuda ¿Qué le digo? Ganon el ship Sí ¿De qué trata el juego? Es de decisiones Y que vas a esta ciudad Tú eres de la ciudad Pero regresas Al pueblo Donde creciste Para estar dos semanas Para cubrir el trabajo De tu papá ¿La segunda? Ok No No me rompas el corazón Allí voy a chillar Si conozco ese sentimiento Lo conozco demasiado bien Te sientes así En Providence Sucks ¿Qué le digo? Ya te ayudan Otra vez Decían por mí No sé qué decirle ¿O quién era la ciudad conmigo? Es de encontrar Una sugar mommy A ver Conozco ese sentimiento Yo creo que el primero ¿No? Es más como empático Sí Ok Primera Primera Ok Y en un mal lugar Tan mal va el negocio Uy ¿Cómo le vamos a ayudar? Vamos a decirle lugar Ah Yo voy a apostar A la segunda Perdón Fernómeno Nooo Bueno, no me entendí hasta ahora que ya había hecho mi mente, pero supongo que ya lo tengo, estoy dejando. Dios mío, me siento tan liberador de decirlo. Primera, segunda, hay empate. Nos vamos con ella, tenemos que ir con ella. Por el carpintero, o sea, Chacha está pensando, vamos por otro. Ay, está bien difícil este juego. Me rompes el corazón. Le digo, aún no, ¿verdad? Ajá, aún no, porque estoy abierta. Si tú te quieres quedar aquí, yo me quedo contigo. Si tú te quieres ir, yo me voy contigo. La segunda, tiene sentido. Yo te mantengo, Angie, por favor, no te vayas. O sea, ¿qué le pasa? Así nos ofrece estar con ella. Sí. Y si hubiera dicho que sí tengo, sí decidí, ¿crees que me hubiera dicho, ah, muy bien, o sea, tú conmigo o qué? Es que no sé, porque luego no sé si me iban a decir, ah, dile si te vas a quedar aquí o si te vas a ir. Es lo que me da miedo. Yo cierro el juego, Elena. Viva la esperanza. Sí, esperemos que se pueda. Por ahora yo creo que tenemos que seguir siendo fieles a Angie. Vamos a ir a ver el carpintero. Ya es serio con Angie. Aunque ella se va a ir. Pero no creo que nos abandone así, ¿verdad? No, qué nervioso. ¿Por qué nadie me abre la puerta? Tres cartas aquí. Ah, cierto, un circo del carpintero. Un paquete acá. ¡Hala, uno está allá! Hola, correo. Oye, quiero conocer a la persona. ¡Ah, Ashley era la que trabaja en la cocina de aquí! ¿Hasta qué? De dártelo ya en vez de en la casa. Lo dejaré aquí. Ah, debería dártelo ya en vez de en casa. Sí. No sería nada ilegal, ¿no? ¿Qué es? A ver, quiero saber qué es. ¿Qué es? ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy tan emocionada por esto! Cohete nuevo, caja con conejitos. Montón de copias del juego de E.T. ¡Cohete! Sí, sí, tiene que ser. El suspense me está matando a verlo. No tienes que decírmelo si es algo ilegal. ¡El suspense me está matando a verlo! El suspense me está matando a verlo, sí. El suspense me está matando a verlo. ¡Open it! Ok, ¿ya ready? Es actualmente un Yamaha DX7 Synthesizer. ¡Oh! ¡Oh, man! ¡Estoy super stoked to survive so soon! ¡Estoy super stoked to survive so soon! ¡Estoy super stoked to survive so soon! ¡Estoy got this amazing deal on it through the classifieds! ¡Estoy old guy was selling it! ¡Aparently, he had never really used it! ¡I mean, what? ¡How?! ¿Can you imagine owning something like this and not using it every moment you get? ¡I mean, this synth is used everywhere these days! ¡So, I was like, yes! ¡This is mine! ¡Aww! Ya lo sé, estás acelerándote como siempre. ¡Yo hago esto! Para, ya estás con cosas de nuevo. Deberías probar la programación. ¡Ay! ¡Quiero la tarta! ¡Para la próxima! ¡IOU! 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 ¡It is! ¡Aparently, I have some baking to get started on now! ¡But good to see you! ¡And thanks again! ¡No problem! ¡Have fun with your synthesizer! ¡Yes! ¡Thanks! ¡Damn it! ¡Nunca hay tarta! ¡Oh! ¿Y qué es eso de ahí atrás? ¡Ah, no! ¡No es de arándanos! Ok, tenemos que ir a Raven Way y después vamos a ir con el carpintero. ¡Robert en el bosque! Perdón, carpintero, pero es que ya... ¡Oh, my God! ¿A quién vive ahí? ¿Dónde está el paquete? Como que se ve muy destruido, ¿no? ¡Ay, quiero una sierra eléctrica! ¡Oye, da miedo! Parece que estoy llevándole el paquete a un asesino serial o algo así. ¡Está muy creepy, ¿no? Me están llevando correos de la cuenta que tengo ganada desde 2018. ¡Lol! ¡Está muy solito, tengo miedo! Sí, oye, está en el punto de todo, en una casa abandonada, horrible. ¿Y quiero una sierra eléctrica? Digo, un libro. ¿Sabes? ¿Va a arreglar la casa? Le pegue a la... A la pared. ¡Lo bajaron la entrada! ¡Eso está bien creepy! ¿No vamos a preguntar? O sea, está muy sospechoso, ¿no? Te va a matar por dejarlo plantado. ¡Ay, tenemos que ir! Ok, perdón. Ahí voy, ahí voy. Oye, ¿la persona que me dijo que hiciste juego de ese miedo? Yo no sé, tal vez sí, sí. ¡Hala! ¡Oh, Dios mío! ¡Señor! ¡Está crazy! ¿Hola? ¿No es a tirar eso arriba de mí? ¡Hey, Meredith! ¡Estoy aquí! ¡Hey, Robert! ¡Está muy alto! ¡Wow! ¡Eso es realmente alto! ¿Qué? ¡No te escucho! ¡Pues baja! ¡Me subo ahí arriba y yo también! ¡Ah, eso se lo va a hacer! Otro de motor, cierra. Tengo miedo. ¿Se cree Spiderman? ¡No way home! Alto y claro, cambio. ¡Hola, Robert! Así mejor, desde luego. Alto y claro, cambio. Parece divertido. Me gustaría probarlo algún día. ¡Uh, menos mal que estés con gente como tú para encargaros de esa cosa! ¡Se ve divertido! ¡Eso es increíble! ¡Me gustaría probarlo algún tiempo! ¡Es genial ahí arriba! ¡Suscríbete un montón! ¡Aún lo hago, en realidad! Pero ahora me lo he pagado también. De todas formas, pensaba que también sería bueno para ver dónde están planeados los apartamentos. Y... ¡Ah, los apartamentos sí se va a hacer! Ya veo, ¿y ahora qué? ¡Oh, esa sí! Es aquí, qué lástima de sitio. ¿Oh, aquí? ¿En serio? ¡Oh, qué maldito! ¡No te preocupes! ¡Hoy mastermindado un plan de guardia. Cuéntamelo. Para grabar versión de árboles de We Are The World. ¡Vamos de aquí! ¿Vamos a hacer una versión de árboles de We Are The World? ¡Sí, puedo hacer a Bruce! ¡We Are The World! ¡We Are The Children! Tienes que pulirlo un poco. ¡No, no vamos a decirle eso! ¡Vamos a decir que le hace bien! Segunda. ¡No le voy a decir que canta mal! ¿No? Hay que ser sinceros. No. Ok. Solo porque ustedes dicen... Diana Ross, Cindy Lauper, Bette Midler. Así me limito a los coros. ¡No sé quiénes son! Diana Ross. ¿Quién es? ¿Hay una opción que hacemos? ¡Nos salvamos nuestras vidas! ¡Ah, canta bien! Pero no. Sorry. ¡Será un mensaje de radio para que a la gente de Providence Oaks involucra! ¡Mmm! ¡Sí! Es mejor opción. ¡Ok! Bueno, sí. Probablemente mejor de esa manera. ¿No sabes quiénes son? No. Perdón. ¿Puedo reaccionar mi video a la nueva campeona de LOL? Sí. Ahorita la pongo. Adiós. Suerte ahí arriba. Adiós. Ten cuidado ahí arriba. Suerte. No canta mal. ¡No canta mal! Mikey. Ah, mañana es la fogata. No hoy. Nos quedan bien poquitos días. Eh, ¿por qué me salen más semanas? ¿Son tres semanas? Nada más serán dos. ¡Ah! Va a ser la última semana de la decisión. ¡Uh! Ok. No me quiero spoilear. En la granja. Ok, chicos. Es el momento. Robert, ¿estás listo? Sí, pero antes de empezar, no soy un pro. Así que, por favor, conmigo. Te va a salir genial. Te va a salir genial. Ok, Robert. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos Providence Occianos, soy Robert Harris y opongo los planes para nuevos apartamentos en Lakeview Drive. Si te sientes lo mismo, let Town Hall know about it and give them a call. Let's keep Providence Occianos pretty. Perfect. Bien. Bien, chicos. Back to work. Hold on, hold on, Jack. Meredith, ¿qué piensas? Eh, ¿con vecinos de Providence Occianos, seguros? Le falta tono revolucionario más apasionado. ¡Sí, más apasionado! El texto está bien, pero me falta una vibe revolucionaria. Necesita más pasión. Eh, ok. You might be right. Jack, one more recording, please. Sure, Robert. Here we go in. One, two, three, action. Fellow Providence Occianos, I'm Robert Harris. I pose the plans for new apartments on Lakeview Drive. If you feel the same, let Town Hall know about it and give them a call. Let's keep Providence Occianos pretty. better. Ah, suena igual, ¿no? No mucho, ¿por qué no pruebas mis otras sugerencias? Actually, no. Could you also try Attention Providence Oaks and Lake Lovers, listen up. So, just the first words. Yeah, Robert, if you could hurry up a bit. Potatoes don't come out of the ground voluntarily. One, two, three, action. Ahem. Attention Providence Oaks. Lake Lovers, listen up. Like that? A star is born. Now, let's do some real work. Ah, okay. No se, man. Anorita Rosa. Are you ready, Robert? Sure thing, Jack. Meredith, I'm gonna return the favor and help Jack out today. If you love birds, want to spend more time together, she can come along too. Plenty of work to do. Jack, what the? Yo haría irme suerte con unas patatas. Algo en el trabajo en el campo no me matará. Venga, claro que os dejo las peleas de enamorados a vosotros. Ahem, los puedo ayudar. Pero tiene novia, no me digas tótolo. Vamos al tractor. A ver, ¿lo vamos a poder manejar? Yo quería manejar el tractor. A ver, un chocolate. No sé qué hacer. O sea, no sé si quiero el contrato porque no sé si nos queremos quedar aquí. Le echaré un vistazo esta noche o estoy muy ocupada. Lo siento. Está bien difícil este juego. No sé qué quiero hacer. ¿Qué es lo mejor para estar con Angie? O sea, podríamos checarlo, pero no sé si significa si lo va a firmar o no. O nada más le digo que estoy ocupada. ¿Qué hago? Ayuda. No me puedo decir. Me choca esto. Digo, lo podríamos ver. Estoy muy ocupada. Steve, vete. I hate this. Le echaré un vistazo. ¿Qué? Uy, me dijeron que dos o sea, es revisar, no firmar, ¿verdad? Nuestro chocolate, vengan por chocolate chat. Gratis. All right. Here we go again. No sé qué hice. Workaholic. Oh. ¡Es un persona que no te voy a recomendar si me lo... ¡El señor! ¿Ahora que lo pienso? Perdón. He tenido el minimap, mi cámara súper mal. Según yo, debería estar aquí arriba, ¿verdad? Creo que he estado tapando un chorro de cosas. Bueno, ahí me dicen si se ve mejor así, porque según yo, aquí no tapo nada. Buenos, Morgan, señor Díaz. Buenos días, señor Morgan. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué le pasa, grosero? Vale, señor, que tengo un vendido. De acuerdo, pero ¿dónde está Frank ahora? Vale, entonces, ¿los sobres van a usted ahora? ¡Oh, no! No, no, no. Pero ¿dónde está Frank ahora? Estoy un poco preocupada por él. ¿Dónde está? No, No. No. Y aparte está lloviendo. Frank perdió su trabajo. Nuestra novia se va del pueblo. ¿Qué? Oye, pero quiero saber si en el radio va a salir lo que grabamos ayer. ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿De verdad? Ah, ahí está el hombre. ¿Cómo está la fotografía? ¿Cómo está? 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 Ok. ¿Cómo era? Uy. No, se me olvidó tomar fotos y es un mal día para tomar fotos porque está lloviendo. Porque siempre cuando quiero tomar fotos está lloviendo. Oh. Ahorita vamos a la casa de la señora a los gatos y le tomamos un millón de fotos a gatos y le entregamos eso. Ni modo. Ay, luego estaba todo lo del río. Estoy bien sad. Habíamos... Era con C, ¿no? Está cerrado. Es cierto, porque va a cerrar. No. ¿Y dónde le doy la carta? ¿Cómo encontramos a Angie? ¿Ese no es su carro? Salvanse, quiero estar solo. ¡No! O sea, lloviendo ya cerró Angie su tienda. No sé cuál es la casa de Angie, es cierto. Pero me imagino que ahora nos va... Este es de los guays. ¿Y dónde se vamos a dejar? Oh. Ok, tenemos un problema. ¿Cómo le voy a dar esa carta? Y ya no voy a poder volver a hablar con ella. No sé dónde vive. No hay forma de saber dónde vive ella. A ver, ¿qué tenemos? ¡Ay! Hoy es la fogata. Hola, señor granjero. Le tengo un paquete. Granjero ya. No como Frank, ¿verdad? ¿Has hablado con él? No ha pasado ya la temporada de cosecha. Buena suerte con el tiempo. Espero que se despeje. ¿Vale? Ah, ¿con qué? Quiero saber, quiero saber, quiero saber. Ay, ¿por qué no me dicen? Qué estresante me... Tienen... Ah, ya sé, pasan muchas cosas y nadie me quiere decir nada. Hay un señor de una sierra eléctrica en medio del monte. Luego está este señor que no me quiere decir que porque está muy ocupado y no puede sacar tomate... patatas. Y luego Frank, ¿qué está haciendo Frank? ¿Dónde reyes está Angie? ¿Qué tengo que hacer para que Angie se quede o se vaya con nosotros? Uy, perdón. A ver, está estación de servicio, torre de vigilancia, cabañas. Pero no sé si puedes encontrar a alguien fuera de horas de servicio. Digo, en horas de servicio, de que cuando estás en el gameplay de entregar paquetes. ¿Qué? 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 He's talking about the treats. Take it away, Robert. Dear people of Providence Oaks, I'm Robert Harris. I oppose the plans for new apartments on Lakeview Drive. If you feel the same, let town all know about it and give them a call. Let's keep Providence Oaks pretty. Robert lamentó el solo con el Jack. Le ayudé cuando estaba grabando en el estudio. Jack mencionó que iba a grabar ritmo de Jack el segundo. ¿No le podrías encontrar en algún restaurante? Supongo que ahí debe estar Angie. ¿Podríamos ir a buscar? la astraliana Buen día de reyes. Hola, Batman. Buen día de reyes. Bueno, Maureen. No, Maureen. Esto es una exageración. ¿Qué? No entiendo esto. Le voy a picar. Ah. ¡Tenemos novia! ¡Stop! El solo me pidió que le ayude a ese estudio que se cuente. No exactamente es lo que como lo expresó así que para eso crees. ¡No! Nada. Algo me dice que estoy a punto de descubrirlo. algo que me dice que estoy a descubrir. ¿Sabes? Escucha aquí. Estoy hostiendo una noche muy especial primera vez abierta la noche abierta. Este abierta el sábado. Tendremos bebidas, comida, descubrir la ciudad que cool. Creo que me estoy resfriando. No, sí, sí, vamos, sí, vamos, obviamente. Hay que ir con Angie. 9K puntos del canal más y el VIP. El Grind es real. ¡Oh, my God! Ya casi. Qué emoción, qué emoción. Ah, la vas bien rápido. Porque tengo la sensación que no tengo elección. ¿Por qué tengo la sensación de que no tengo una elección aquí? Ahí vas. Estás trabajando. Ahora tengo que despejar algunas entregas de vuelta. Pero te veré pronto, darlin, y no te olvides de la puerta abierta. Chequé la guía de Angie, pues puedo decírtelo. A ver, mándame Whisper. No quiero spoilear a chat. A mí me puedes spoilear poquito, pero a chat no. ¿Cómo abro tu Whisper? ¡Ay, no! ¡Le puse Cancel of the Quest! Aquí, Whisper. Hi. Ok. ¡Nas! Espera el follow, Kevin. Nada más quiero saber, ¿podemos? Podemos. No me digas que... Voy a llorar. Lo hice mal. Podría ser que se quedara. No me digas que es algo así. Nada más decirme si había aún una oportunidad o si podemos encontrarla. Es cierto, quería checar algo. Dice que se va el 22 de septiembre. Aún falta un chorro. Sí lo has tardado. Oh, ok. Ya leí. ¡Oh! Es cierto, tengo que tomar fotos. Ok, vamos a tomarle foto a los gatitos. Espérame, este está al revés. No, vamos por este que está sentadito. ¡Kitties! ¡Ay, no! Quería tomarle ese. Píquese en vez de tomar foto. Carpintero no, porque canta feo. Ah, tenemos que darle un paquete al lado, no el de los gatos. ¿What? Ok. Ahorita déjame entregar este paquete. Estoy bogeado. Siento que nos falta conocer a más gente del pueblo. Tal vez sí conozcamos más en lo de... Tomarle foto al menú. Ya estoy encontrando los bugs. Cuando vayamos de regreso a entregar el carro, voy a tomar foto en donde está... Hay como... un... para... una parada. Lookout hacia el río donde hay un venado y se ve bien bonito. ¡He vuelto a la etapa! Solo que no se moja el celular. Sí, sí, sí. Ah, no, no, es para nuestra casa. Pensé que sí. Ok, ahora vamos a tomar las fotos que nos faltan. Tenemos que entregarlo mañana, ¿verdad? Entonces la mañana estaba lloviendo y luego se despejó. Ah, dijo que lo tenía que entregar hoy. Yo entendí que mañana. Ok, 7, 12, ¡Oh, casi me atropille! He completado mi inicio. Mi fotografía ha sido completada. Aquí está tu equipamiento. Ok, entonces, déjame ver si puedo lograr desarrollarlos. Volvamos mañana para los resultados. Gracias. Nos vemos mañana. Ok. suena el teléfono. ¿Será Steve? ¿Qué no sé? ¡Oh, no! ¡Qué es Angie! ¡Qué es Angie! ¡Hola! Hola, Meredith. Es yo. ¡Oh, papá! ¿Qué tal? Alcohólicos anónimos en qué apoyarle. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hola, papá! ¿Qué tal? El sol está y el cielo está azul. La vida es buena aquí. Ojalá decir lo mismo. ¡Muy bien! Vamos a contarle. Ah, tenemos que decirle Frank. El trabajo está bien descansado. Es un poco complicado. Sí, me temo que no es lo mío. Sí, además no sé la vida en general. El trabajo está bien. Vámonos. Quiero ver. No, no, sí. Yo me gusta estar adentro. Anda, suena genial. ¿Cuál es nuestro plan vivir ahí? Y yo me cojo en esa casa y vivo aquí con Angie. Ahí está en el paso cambio de la vida radical que me alegro mucho por usted. Sí. No, gracias. Necesito retomar mi vida pronto. No, sí, sí quiero. Genial, si no es por correspondencia. Exacto. ¿Estás serio? Estoy bastante serio, sí. Pero es un gran problema, así que pensé por ahora. ¿Puedo hablar con ella por un segundo de nuevo? Aquí viene tu papá de nuevo. Bye, querida. Voy a hacer algo burlado. Hey, Meredith. Solo quería decir que voy a llamar de nuevo para hacer la decisión de si me quedo o me voy. ¿Para hacer la decisión o me voy? ¿Se escuchan gritos? ¿Se escuchan gritos? ¿Por eso vas a seguirle hasta Canadá? ¿Cómo lo conoce? ¿Quiero saber cómo lo conoció? No, quiero saber qué onda conoció de Canadá. No pasa nada, Nicky le ha pasado peor repartiendo el correo. ¿Cuidado con qué? Quiero saber. ¿Entonces no se lo achacáis? ¿Qué es eso al hombre? ¿El hombre no? ¿El hombre? ¿Qué hombre? ¿El hombre? ¿Sabes? En general. ¿Algo con autoridad? ¿En cualquier forma o forma que se ve? ¿A qué refiere a ser prisionero de la sociedad? A veces piensa que es un poco de autoridad. ¿Bien o bien? No. No, gracias. Adiós. ¿Baro Geek? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Aquí es el stream de caridad? Uy, está bien padre. ¿Es el stream de caridad? No, gracias. ¿Yo? Ok, eso sí. Un vinito. ¡Qué ocurre! Nos dejó solos. Ah, ok. Va a cantar su canción de Memories. Memory. Ay, 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 ay. Aquí se hace juegos variados. Sí. Literalmente lo que hice aquí, Safi. Valorant, Apex, Minecraft. A veces campañas y así. Tik Tok. Ah, variedad también. Gracias. Ya no quiero cuestionarlos tanto, como que se van a asustar. Espero que seas feliz en la forcera. ¿Cómo vas a cruzar? No, siento que me van a decir de que... Oye, ya, ¿eres policía o qué? Espero que sean felices en Canadá. Ah, ya nos dijo cómo. ¿Pero qué quiero eso? ¿No? No sé, no la tienes que volver. Oye, no me meto en problemas, no es robada. Oigan, ¿cómo sé? Tengo miedo. Lena, ¿el bot está haciendo spam? No, es normal. El bot puso un timer. O de que si pones un comando, saca cosas. De que ahorita saca mis redes. Por si quieres checar, ahí publico cada vez que estoy live. Y pongo posts y TikToks. Y también subo videos a YouTube. Entonces, si quieres checar más contenido, está ahí. Y también tengo varios timers que pone el bot cada cierto tiempo. Es normal, no te preocupes. Y me gusta que hagas spam. La primera para no sonar grosera. Ok. Siento que me van a decir algo porque no tengo... Me robé un RV. Oye, ¿y si lo usamos con Angie? Para escapar. Se viene doxeo. No. Ok. Hoy no tenemos nada que hacer. Necesitamos hacer planes. ¿Y por qué no sale...? Dije que no. ¿Por qué no me sale lo del karaoke? ¿O qué? Dije que no me sale lo del karaoke. ¡Vamos a ver! 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 Gracias.